Estamos prestando nuestras instalaciones a los síndicos de las dos quiebras, una de Edgar Adelmar Bachani y la otra de Adelmar Capital SRL. Los síndicos son contadores, matriculados en el Consejo, entonces nos han solicitado el conjunto de síndicos, antes que se sepa quién iban a ser, que podamos prestar las instalaciones por la gran cantidad de gente que se iba a agolpar a verificar sus créditos. Entonces nosotros, como del Consejo, tenemos un co-working, hemos cedido a esa petición, porque corresponde, porque están haciendo su trabajo como profesionales, así como cedemos a otros profesionales que pueden dar capacitaciones o que pueden atender a sus clientes. Hemos tenido el sentido común o la buena vista de darle el ok a los síndicos para que puedan atender. En un espacio cómodo, digamos. Sí, 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 exactamente, que puedan atender de la mejor manera, obviamente que por ahí todo el mundo llega a último momento. Recordemos que hoy es el último día y se ha llegado todo el mundo. Esto viene de diciembre, los primeros días había una o dos personas y los síndicos estaban esperando y no llegaba nadie. Entonces hoy en día todo el mundo pretende verificar y ya eso ya escapa a lo que es el trabajo del síndico, porque ya se ve sobrepasado. Y por supuesto el Consejo, el Consejo también se ve abarrotado de gente, que nosotros lo único que hacemos es prestar las instalaciones, como bien decía recién, ahora lo que hemos decidido es separarlos, una parte, una quiebra en planta baja y la otra parte en planta alta para que puedan estar un poquito más cómodos. Licenciado, ¿se puede explicar qué es esto de verificar los créditos? ¿Para qué va la gente al Consejo? Tal cual, la gente que ha quedado con su pagaré sin poder cobrar por la refinanciación o por la falta de pago, digamos por el quiebre, el pedido de quiebra de la empresa, se ha quedado con ese pagaré y tiene que ir al síndico designado por la quiebra para que el síndico verifique que es un crédito apto para poder ser cobrado al momento de la liquidación de la empresa. Entonces, la gente que tiene su pagaré o un contrato de mutuo debe ir y verificar a través del síndico para que sea incorporado al proceso de la quiebra. ¿Para esto del pedido de quiebra tiene que estar hecho? ¿Esto ya está realizado? Claro, claro. Si mal no recuerdo, la misma empresa pidió la quiebra por un lado y por otro lado creo que un tercero la solicitó. Entonces se abrió la quiebra a través del juzgado, el juez, entonces se empiezan a hacer todos los pasos procesales, dentro de uno de ellos es la designación de los síndicos que se hizo el año pasado y la verificación que es el trabajo del síndico. Después sigue todo el proceso que es a largo tiempo. Es importante aclarar que no porque hagan este trámite ya van a pasar a cobrar. No, 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 esto es un paso. Luego viene una verificación tardía, luego viene ya la verificación por parte de los abogados de la empresa que pueden desestimar o rechazar la presentación de esos créditos. Entonces es un proceso de muy largo tiempo. No me animaría a decir un tiempo, pero mínimo dos años creo yo que se va a extender esto. Son procesos, hay quiebras que son de más de cinco años, hay quiebras que son un poco más chicas, pero esto es una mega quiebra, entonces creo que va a ser a larga data. S.O.S. M.O.S. Gracias.